Apreciado estudiante, bienvenido a la Asignatura de Derecho Procesal Penal 1 de la Universidad Técnica Particular de Loja. La presente asignatura se dicta en quinto ciclo de la carrera de derecho y tiene una valoración de dos créditos con una duración de 96 horas. Para introducirse en este proceso de aprendizaje es importante que conozcamos que, en el Ecuador, rige el sistema acusatorio oral y, consecuentemente, la oralidad se constituye en el pilar fundamental en su sistema penal. En este sentido, es importante que usted como futuro profesional del derecho se encuentre plenamente capacitado para afrontar el ejercicio de la abogacía desde una nueva perspectiva, es decir, con nuevos conocimientos técnicos y jurídicos. De esta forma, en la Asignatura de Derecho Procesal Penal 1 abordaremos temas importantes relacionados con la teoría del proceso penal, las garantías y principios rectores del proceso penal, la jurisdicción y competencia, la acción penal, los sujetos procesales, la prueba y las medidas cautelares y de protección. Lo animo a mantener su compromiso, esfuerzo y dedicación en el desarrollo de cada actividad de la asignatura, para que su proceso de aprendizaje sea integral y significativo. Recuerde que, en caso de tener alguna inquietud, puede contactarse con su tutor semanalmente a través de las distintas herramientas de interacción bidireccional con las que contamos en nuestra universidad. Chat de consulta y tutoría, mensajes directos, correo electrónico y llamadas telefónicas de acuerdo al horario de tutoría del docente. Lo felicito por mantener su entusiasmo en la búsqueda constante del conocimiento. ¡Bienvenido y éxito en sus estudios!